La Diputación crea una línea de subvenciones de 130.000 euros para fomentar el bienestar animal en los municipios de menos de 10.000 habitantes. Los ayuntamientos de poblaciones más pequeñas de la provincia podrán fomentar el desarrollo de planes y proyectos que contribuyan a impulsar el control poblacional de colonias felinas. Las colonias felinas urbanas son una realidad presente en nuestros municipios y su bienestar y control poblacional son temas de gran relevancia en el ámbito de la protección animal y la salud pública, ha subrayado la presidenta Marta Barrachina. Una vez que se apruebe la creación de esta nueva línea en el Pleno del próximo martes 23 de abril, la Diputación de Castellón redactará los pliegos que regirán la concesión de estas ayudas. Al respecto, el diputado de Medio Natural, José María Andrés, ha explicado que dentro de los criterios que se establecerán para el otorgamiento de estas ayudas están disponer de un plan, programa u ordenanza municipal de gestión y control relacionado con la protección, bienestar y tendencia de animales, así como una memoria que incluye medidas idóneas para su ejecución y que todo ello cuente con la participación e involucración de asociaciones, entidades de protección animal o voluntarios.